Hola, mi nombre es Luciana Revelo, soy de segundo grado a San José de la Salle. Mi tutora es mi Isabel Vinces. Hoy yo les voy a mostrar mi micro relato realizado por mí y recordando todo lo que había en esta pandemia. Desde mi ventana. Desde mi ventana, un lindo día, vi que pasó un gato, después un perro y a la tarde un humano. Pasó la noche, pasó un carro, después pasó un pájaro y luego el caracol se comió la planta. La vecina se enojó. Después cuando pasó eso, la maiposa también llegó. En la noche todos durmieron. Esos días eran largos. Un virus llamado COVID andaba rondando. No podíamos salir. Todos parecían que desaparecieron. Los insectos eran felices. También los demás animales. La parte buena del COVID es que la naturaleza está feliz de que los humanos no contaminemos más. Gracias por escuchar este micro relato conmigo. Un buen libro es un buen amigo. La lectura ayuda a la memoria. Que te lleva a lugares inimaginables y emociones muy lindas. Recuerda. Hashtag yo leo ese. Hashtag actívate en casa. Bye. Bye. Chau. Chau.